Música Bien, nos encontramos a pronto de terminar el juicio, lamentablemente no dicen donde está Bebo, que es una de las cosas que por ahí, uno en el juicio quisiera que por ahí un cargo de conciencia se confiesen y diga donde está Bebo, pero hasta ahora no, pero el juicio va de una forma que calculo que va a tener una sentencia favorable a lo que hicieron, que es un homicidio, y vos como lo estás viendo a todo esto, porque estás todos los días, no te perdés ni una jornada, nada. No, no, estoy de principio hasta el final y bueno, tratando de esto que salga a la luz y que se los condene como se debe. ¿Cómo va el juicio? A mi criterio son los culpables, no tengo ningún tipo de duda, por eso estoy pidiendo que se los juzgue por lo que hicieron. Vamos a decir, la gente por ahí no tiene un contacto tan directo como vos, arrancaron hace dos días atrás, ¿cómo arrancó el juicio? El lunes con las declaraciones, declaraciones mías, mi señora, de cómo empezamos a buscar a mi hijo, de cuándo hicimos la denuncia, y bueno, todo como fueron sucediendo las cosas, el día que se había ido mi hijo de mi casa, de qué manera, para dónde, o sea, todo lo que hace a que... Contar la historia, digamos. Contar la historia del caso para que los jueces entiendan lo que sucedió. ¿Ellos cómo se pusieron un testigo de que ellos estaban trabajando, o estaban comiendo, o estaban a algún lado, o directamente casi casi se han manejado con pocos testigos? Sí, no, no, testigo muy poco, una chica armada que se desdijo de lo que había dicho antes... Es la famosa chica que estaba embarazada de uno de ellos, ¿no? Claro, sí, sí. Que hoy tuvo un careo que prácticamente le fue mal. Bueno, no sé el resultado porque yo legalmente no sé cómo se manejó. Claro, pero al decirle a la otra chica que vio todo, que es la que posibilitó de que se pueda saber realmente lo que ocurrió con Bebo, y que esta chica decía, no, no digo que mientas, pero es como que yo estaba dormida, ¿no? Claro, sí, sí, algo así dijo, así que, bueno, eso después lo evaluarán los jueces, ¿no? Por supuesto, el tribunal tomará nota de eso, ¿no es cierto? Tomará nota y verá a ver qué resultado dio el careo. El careo fue pedido por la defensa de los imputados, digamos. Claro, pero me parece a mí que no fue... No sé, yo estuve, por eso ya esa opinión la puedo dar yo, porque la chica se contradecía muchas veces, decía que no sabía qué hora le costaba a los chicos, se levantó el domingo, como que ella nunca sucedió ya nada, pero de golpe resulta ser que no se acordaba de la edad, no se acordaba ni siquiera de qué horario. Tengo un momento por ahí que estoy ahí adentro, pero tengo la imagen de mi hijo y... Es como que no estás. Y es como que no estoy. Sí, sí, sí. O sea que se me pasa. No, no, pero era interesante escucharlo... Por eso, bueno, tengo plena confianza en la doctora Gabriel, el fiscal. Está trabajando muy bien. Sí, en Guillermo Sánchez, que es nuestro abogado, que nos está dando una mano. Sí. En toda la gente de fiscalía, que realmente, para mí, están haciendo un trabajo muy bueno, muy digno. Más allá del resultado que pueda... Vos ves que las cosas no hay cosas raras, sino que está todo transparente. Todo transparente, todo va, creo yo, que encaminado para que se juzgue a esta persona como se debe. Aparte hay gente y amigos que han ido a reclamar justicia, por ahí un poquito con algunas gomas, porque la costumbre argentina, porque en otros lados ha pasado que por ahí pasan casos que no se ha hecho la justicia que tiene que ser. Y vos con buen atino, desde adentro del juzgado salías, le decían, cálmese muchachos, vamos a ver qué pasa con la sentencia, que sería la semana que viene, ¿no? Sí, sí, por ahí fui, no acusado, pero me dijeron como que era el instigador de Patotero, pero bueno... Pero, irónicamente... No, la gente se convoca, son conocidos familiares, había gente hoy, por ejemplo, que... Ni los conocía. No los conozco. Claro. Y bueno, vienen a saludarte, a apoyarte, hubo un par de incidentes, y bueno, eso provocó en que salga y hable con ellos para que se calmaran. Claro, sí, los incidentes clásicos de Roces, por ahí, de alguna monedía, de partes iguales. Creo que, no como que se le dio más importancia, pero... ¿Lo maximizaron? Posiblemente. ¿Lo usan, a veces, la defensa para...? Yo no estoy presente en eso, en lo que pasó, pero por lo dicho, adentro de la sala, ¿no? Por lo expuesto por el señor Barleta, pienso que se agrandó un poquito. ¿Sobreactuó? No sé si se agrandó, pero creo que se agrandó un poquito. Magnificó, se agrandó. Lo que pasa es que, convengamos que el doctor Barleta tiene que ejercer una defensa sobre tres imputados sobre un homicidio que es, digamos, no hay precedentes en la ciudad de Necochea de este tipo. Entonces, él tiene que tratar de usar todos los artilugios, como se dice en la justicia, de poder lograr llevar un poquito agua a su molino, y que por ahora, aparentemente, por los dichos y por los relatos de toda la gente, no le está yendo muy bien. Veremos en la justicia después si esto, lo que yo digo personalmente, está confirmado con una sentencia. Donde ya hay una sentencia que sí que los dichos míos son reales. Pero, eso lo veremos la semana que viene. Sí, eso hay que esperar. Hay que esperar. Hoy hubo algo importante. Hubo un video en el cual dio el resultado de que la mancha que encontraron la remera allá en 98... La remera que encontramos en 98 al fondo, allá donde era una... Basurera. Es quema, es quema porque todavía en la sala no le han puesto un nombre a eso. Entonces, uno dice quema, otro dice basurera, otro dicen que no una quema, otro dicen que una caracolera. Ajá. Es un predio donde hubo una antigua quema. Sí. Y hay ceniza y caracoles de mar. Ajá. Que no sé... Habrán tirado desperdicios alguna vez. Alguien. Sí. No sé por qué. Y ahí encontraron la remera. En esa montaña fue donde asomaba una manga de la remera y bueno, que después se avisó a policía y policía vino y desenterró y después vino perito criminalística. Se hizo todo legalmente. Y se hizo un análisis. Tenía una mancha de sangre eso. Tenía mancha de sangre. Se mandaron a analizar eso y otras prendas que se habían recolectado en allanamientos, creo. Sí. Y bueno, las otras prendas dieron negativo y esta remera que nosotros reconocimos como de mi hijo, como la que tenía mi hijo ese día, dio positivo a la sangre, que la sangre de él. Tenía sangre, por supuesto, y hoy confirmaron que el ADN también... Sí, 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 que el ADN dio positivo, sí. Dio positivo que era de Bayo. Sí, sí, sí. De nuevo. Bueno, a todo esto, por supuesto, la defensa va a decir si se desanguló alguno de ustedes a propósito. La clásica... Sí, no, no, no sé, creo que algo posible, pero bueno... Pero eso son chicanadas propias de la justicia. Es muy legal que, bueno, lo dejo, no me meto en esa parte, lo dejo a Guillermo, a Sánchez, al doctor Sánchez, y a la doctora Gabriele, que con su equipo se están moviendo. Está bien. ¿Y ellos qué dijeron cuando dijeron eso? ¿Se miraba entre ellos? No, no, ellos escuchan ahí y bueno, y anotan todo, se queda grabado lo que se dice y bueno, y se va... ¿Lo van a estudiar a ver qué? Claro, se va estudiando y se va... Anotando y todo lo demás. Claro. Y estaban los tres jueces, ¿no? Sí, sí, sí. Presente ahí, perfecto, como tienen que hacer, bien. Hubo una demora, tuvieron toda la predisposición para que... Arrancara. ...ara la espera. Bien. Con mucho calor, con un recinto, una salita muy... Muy chiquita, ¿no? Muy chiquita, y no tuvieron ningún inconveniente en... En seguir esperando. En esperar, en salir afuera, en tomar un... En agua mineral y volver a entrar y... Totalmente predisposición para eso. Bien, mañana quedaría una declaración más y ya habría alegatos, y ya más o menos estuviste hablando con Sánchez hoy o no... No, 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 mañana hablaré después de lo que suceda mañana. Sé que hay una declaración, después el tema de los alegatos y eso, bueno, lo manejarán ellos, no sé si es mañana. Ajá. Y bueno, después esperar la sentencia. Cinco días hábiles para la sentencia. Cinco días hábiles para la sentencia, sí. En lo propio, por supuesto, uno desea que la justicia se haga, por supuesto, justa, valga la redundancia, pero es así a lo que pasó. ¿Cómo lo ves? ¿Una sentencia ejemplar? Yo, yo, o sea, quisiera deseo perpetuo para los tres. Ese es mi deseo. Y otro deseo sería que por lo menos se quiebren en algún momento y digan donde esté, por lo menos. Y sí, sería, sería, pero no, no, no creo. No, 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 vos he estado con ellos. No, yo estoy... ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Lo has visto ahí? Frente, frente a frente. Ah, eso. Con un pasillo de por medio. Claro. Y bueno, vos lo ves que ellos están como sin ningún tipo de arrepentimiento. Es lo que te iba a preguntar, ¿tiene alguna forma, de ejemplo, alguna cara de arrepentimiento, de congoja? No, no, no. No, no. Es como ese contrato. Si cruzas una mirada es totalmente desafiante, así. Ah, siguen desafiando. Sí, 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 totalmente. Como que ustedes son los culpables y ellos son inocentes. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y Falcón también la misma actitud? Falcón está un poco más... Más caído, digamos, ¿no? No, no, no. ¿No? Como que mira para otro lado, mira para adelante. Trata de esquivar la mirada. Es como que más, como si estuviera más arrepentido, digamos. No, arrepentido, creo. No, no. No, se esquiva la mirada como... Están confiados en que se va a ir a la casa después del juicio. Es lo que vos notaste en eso, ¿no? Creo yo. Ellos creen que se van después del juicio. Como yo creo que... O sea, tengo la oportunidad y siento que lo pueden condenar a cadena perpetua, ellos seguramente están confiados en que después del juicio se van a la casa. Porque no está el cuerpo, piensa que no hay delito. Posiblemente, no sé cuál es... Por supuestamente eso es lo que nosotros imaginamos. Imaginamos como nosotros... Yo te vuelvo a repetir, estoy seguro de que los tres participaron, creo en las declaraciones... Es de la chica Rocío. Creo en las pruebas... La declaración Rocío de esta chica, nosotros que se ha puesto a tapete en todos lados, que fue la que dio a luz lo que pasó con el juicio. Si ni ella no hubiera hablado, no se hubiera enterado nadie de lo que pasó. No sé si no lo hubiéramos enterado, porque yo, yo personalmente, desde un principio hubiera seguido yo, solo o que sea, insistiendo ahí. En algún momento iba a encontrar algo. Y después, bueno, al revisar el teléfono de Bebo, ellos se habían contradecido en cosas, por ejemplo... Hice un chequeo de las comunicaciones, ¿no? Claro, y ahí salió el número de Mauricio, y Mauricio había dicho que no, que no había tenido comunicación con él... Hace un mes, decían. Hace un 20 de un mes, y bueno, había muchas cosas que... Había cruces llamadas. Y por ahí no hubiéramos encontrado alguna de las cosas, pero por ejemplo, la ropa se encontró buscando después... O sea que, ayudó muchísimo, como se puede decir, agilizar... Agilizar, claro. Agilizar todo la declaración. Inclusive cuando dice la chica que la gorra la tiraron en el pozo ciego... Eso también, que por ahí no lo hubiéramos encontrado. El cinto... El cinto... Sí, sí, son cosas puntuales y que sirvieron... Que sirven justamente a la causa, eso son pruebas que son, digamos, imposibles de refutar. Claro. Porque se dice que estaba la gorra ahí, Iván y estaba ahí... Sí, sí, sí. O sea, dentro de la casa de Mauricio Tótero... Sí, y dentro de la casa, por ejemplo, creo que señaló las partes donde había quedado sangre y había sido lavada. Ajá. Y cuando, bueno, ponen el luminol... Estaba la sangre. Ahí, sí. Estaba la luz, digamos. No la muestra... No la muestra para poder sacar un ADN. Porque había lavado muy bien, pero sí que había sangre. Había, creo, no sé bien por lo que escuché, que había algo de resto en algún lugar, pero no alcanzaban... La cantidad para hacer el ADN. Claro, eso es fundamental. Pero igual, donde ella marcó distintos lugares estaba la sangre. Sí, sí, sí. O sea que, o es una chica que tiene mucha inventiva o directamente estuvo en el lugar. No, sí, sí. Estuvo en el lugar, igualmente. Ya te digo, para mí es un testimonio totalmente creíble. Claro. Es, como decís vos, esta chica Rocío, más las pruebas que vos encontraste en otro lado y todo lo demás conjugan. Con todas las pruebas que hay que por ahí yo, de mi parte, las tengo yo guardadas y dichos y cosas que no quiero sacar. Claro, no, no, no conviene decirlo por el canal, nada por el estilo, pero que sirvió a la causa. Y que me sirven a mí para darme cuenta de que fueron los tres los que hicieron eso. Ahora, bueno, lo que pido es que la justicia actúe como se debe, nada más. Que caiga a rigor de ellos. Que no se les facilite nada. Oportunidad a mi hijo no le dio ninguna. Claro. Ellos pueden salir cuando quieran, si hay un régimen de visita, si hay un régimen disciplinario. A mi hijo nadie le dio derecho a nada, a defenderse, nadie le dio derecho a la vida, nadie le dio derecho a... A vivir su vida. A excusarse, decir, yo no fui lo que ustedes están diciendo que hice. A todo esto, termina el juicio. Vamos, son condenados y todo lo demás. ¿Lo vas a seguir buscando? Sí, sí, no, eso... Eso ni preguntarlo, eso no voy a dejar. El domingo, por ejemplo, fui y voté, llevé a mi señora que vota en Clarás, que la llevaron de acá, ¿no?, en la combi, y yo me fui a seguir buscando. ¿Y si alguno en esta nota, ya pasando que ya están siendo juzgados, que ya prácticamente ya... Si hay mucha gente que tiene miedo, por ahí sabe algo, cualquier cosita que... ¿Querés decirle al celular? Aprovechá el tema por ahí, a ver, a alguno que se... Nada, mínima, que me llame entre nosotros. Nada, nada, ni justicia, ni policía, ni nada, entre nosotros. Claro, cuando mucho podés encontrar algo, y lo encontré yo, como hiciste vos con la remera... Sí, sí, no sé, como sea. O sea, mi teléfono es 1547-0012. 1547-0012. Sí. Yo por ahí tengo confianza de que alguno, por ahí viendo la nota, sabe algo o es un secreto malo, porque esa descarga se la tienen que hacer. Sí, yo no me voy a agarrar con nadie si lo sabía de antes. Claro, por lo menos que lo diga. Es decir, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no? Nada, nada, nada. Y es para... Darle un fin. Claro. Un círculo, un cierre a esto que... Darle lo que podamos llegar a encontrar, yo no tengo idea, después de un año y medio, pero lo que podamos llegar a encontrar de él, ponerle un lugar y saber que está ahí, poder llevarle una flor. Lo tengo en una foto en mi casa, lo tengo... En la remera. En la remera, lo tengo en el corazón, que nadie me lo va a sacar. Pero, bueno, para ver si podemos darle... Darle un fin ya ahora a la parte legal, después de la sentencia, y bueno, la parte sentimental que darle a una parte, no sé cómo explicarlo, a una parte darle una terminación... Terminar el duelo, digamos. Y el sentimiento que tengo lo voy a llevar de por vida, ¿no? Claro, o sea, darle un final al duelo, digamos, porque todavía sigo... Claro, claro, sí, sí. Ya hace un año y pico que tenemos como de duelo. Sí. Porque la verdad, yo también lo entré buscado con vos, hemos ido con la cangua a todos lados, hemos estado buscando junto con vos, y es como... Sí, el otro día también me preguntaban quién estaba cuando encontraba la remera, quién era. Es imposible nombrarlo porque muchísima gente... Mucha gente que te ayudaba. Y yo no conocía. Claro. Se convocaba, se autoconvocaba, preguntaba, y iba. Sí. Me preguntaban fechas y horarios de cosas que eran imposibles. Yo amanecía, salía de mi casa, se hacía de noche y volvía. Y al otro día lo mismo, estuve casi cinco meses así, o sea que no... No puedo decir fechas y horarios exactos por ahí. Claro. O sea, era... Claro, pasa que ellos tratan de ver, de plasmar todo eso en tiempos, porque es así la justicia. Pero el tiempo de un padre para buscar un hijo no tiene tiempo. No, 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 yo no estaba. A ver, encontré la remera a las cinco menos cuarto del día. No. 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 Ah, no. Imposible. 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 Realmente algo que no se puede. No, no, no. No se puede. Hay que estar en la piel de uno para conocer lo que... Lo que uno hace. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.